A nombre del Gobierno Nacional, que el día de hoy, luego de recibir fotografías donde presuntamente aparecen los tres ciudadanos secuestrados por un grupo criminal colombiano, se ha procedido de inmediato a realizar las pericias correspondientes por parte de criminalística de la Policía Nacional a fin de establecer las conclusiones respectivas. El Gobierno Nacional, el Presidente de la República, el Estado ecuatoriano en su conjunto ha realizado y realiza todas las acciones necesarias para la liberación y el retorno a nuestro país de Javier, Paul y Efraín. Para este fin, hemos ido generando las condiciones operativas necesarias que nos permitan lograr su regreso al Ecuador. Quiero darle la palabra al Coronel Fausto Olivo, Coordinador de Criminalística del Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que nos proporcione detalles técnicos del análisis pericial realizado a estas fotografías. Coronel. Gracias. Buenas noches. Se realizó una experticia técnica sobre fotografías, lo que constituye lógicamente una limitante técnica. Sin embargo, podemos decir que por métodos precientíficos a través del análisis de las prendas, estas son coincidentes con dos de las personas secuestradas y por medio del estudio biométrico del rostro, esto nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos. En cuanto a la escena del hecho, se están realizando los análisis correspondientes a fin de determinar la veracidad de las imágenes. Sin embargo, existen probabilidades de la ocurrencia del hecho, lo que podríamos solamente confirmarlo contando con la escena, por lo que se continuará investigando. Por lo expuesto, por el Coronel Olivo, no hay confirmación al momento. ¡Gracias!